Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso del que video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno pues comencemos, el problema dice, cuando Y es 0, los resortes soportan una fuerza de 60 libras. Determine la magnitud de las fuerzas verticales aplicadas F y menos F, que son necesarias para separar el punto A del punto B, una distancia de Y igual a 2 pies. Los extremos de la cuerda CAD y CBD están unidos a los aros en C y D. Entonces hay que entender lo que nos dice este problema mediante un diagrama de cuerpo libre. ¿No es cierto? Aquí tenemos la distancia Y. Nos dice que cuando Y es 0, la fuerza que se genera en los resortes es 60 libras. En este caso dice soporta. Cuando el enunciado diga soporta, significa que la fuerza actúa en el resorte. ¿No es cierto? Es decir, en este sentido. ¿No es cierto? Si aquí está el resorte y nosotros queremos ver la fuerza que actúa, si la vemos desde el punto C, iría hacia la izquierda. Y si la vemos desde el punto D, iría hacia la derecha. ¿No es cierto? Eso quiere decir soportan. ¿En qué condiciones? Cuando Y es igual a 0, es decir, que la distancia del punto A y el punto B es 0. En pocas palabras, las cuerdas están horizontales. Este es el diagrama que sería para esa primera situación. ¿No es cierto? Entonces, recuerden que la longitud del cable no va a cambiar. Si esto mide dos pies, esto mide dos pies para las cuatro partes. Luego, ¿qué es lo que pasa? Luego, aplicamos fuerzas verticales F y menos F. Bueno, aquí no coloqué el menos F porque ya veo que la fuerza va hacia abajo. Entonces, ya se sobreentiende que es negativo. Pero bueno, entonces, cuando nosotros aplicamos estas fuerzas verticales, ¿qué es lo que pasa? Este cable, ¿no es cierto? El punto A se mueve hacia arriba y el punto B se mueve hacia abajo. A una distancia de dos pies, ya nos dice el enunciado. Bajo estas circunstancias, ¿qué es lo que pasa? O sea, si ha generado una nueva distancia en el eje X, ya no es dos pies, ¿no es cierto? Porque los dos pies están acá. Esta nueva distancia en el eje X no la sabemos. Esta nueva distancia en el eje Y sí la sabemos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Vamos a analizar primeramente una situación. Recordemos que CAD y CBD son dos cables diferentes. Entonces, hablaríamos de dos tensiones diferentes. Pero en este caso, el cable CAD y CBD, ¿qué es lo que ocurre? En sus extremos están siendo aplicadas las mismas fuerzas, ¿sí? Entonces, como están siendo aplicadas las mismas fuerzas y los cables tienen la misma longitud, bajo estas condiciones, entonces yo puedo decir que la tensión T que se genera aquí es la misma que se genera aquí, es la misma que se genera aquí, es la misma que se genera aquí, es la misma que se genera aquí. Tengo la tensión CA, la tensión AD, la tensión BD, la tensión CB. En este caso, las cuatro son iguales porque están sometidas a las mismas fuerzas, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando aplicamos esta fuerza F, ¿no es cierto? Primeramente el punto A y el punto B se separaron dos pies y como resultado de esto, este punto C, ¿no es cierto?, se acaba de mover un poco hacia la derecha y este punto D un poco hacia la izquierda, ¿no es cierto? Es cierto, es decir, se acaba de deformar este resorte nuevamente y debido a la deformación, ahora se está generando una fuerza R, que es una fuerza en el resorte. Ya no es 60 libras, es una fuerza en el resorte que no sabemos cuánto es. Entonces, con este diagrama de cuerpo libre nosotros debemos comenzar a trabajar. Recuerden que un diagrama de cuerpo libre tienen que estar todas las fuerzas. En este caso, se elige un punto y dibujamos el diagrama de cuerpo libre. Para la situación actual, yo necesito dos diagramas de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque tengo tres fuerzas, ¿no es cierto? Tengo la fuerza F, esta fuerza F, las dos son la misma, así que serían una misma fuerza. La fuerza del resorte, esa fuerza R y la fuerza R son la misma. Entonces, sería la segunda fuerza. Y la tercera fuerza sería la tensión T, ¿no es cierto?, que se genera en cada uno de los cables. Entonces, no puedo hacer un diagrama de cuerpo libre para las tres fuerzas. Necesito dos. Ya voy a explicar por qué. Con el primer diagrama de cuerpo libre, lo puedo hacer en el punto A o en el punto B, ¿no es cierto? Entonces, en el punto A sería el origen de mi diagrama de cuerpo libre. Tengo una fuerza F hacia arriba y por equilibrio, aquí tengo unas fuerzas T, ¿no es cierto?, que se genera por los cables. ¿Y por qué van hacia abajo? Por equilibrio, ¿no es cierto? Si una fuerza va hacia arriba, la otra tiene que ir hacia abajo, ¿no es cierto? Esta fuerza se va hacia abajo y además se va hacia la izquierda. Por consiguiente, debe haber una fuerza que vaya hacia la derecha para que mantenga el equilibrio. En este caso, esta tensión T va hacia la derecha. Y con esto yo garantizo el equilibrio, ¿no es cierto? Y ahora yo necesito su dirección, es decir, el ángulo o el triángulo pitagórico. Yo trabajo dependiendo con los datos que me den. En este caso, yo conozco las distancias, así que utilizo lo que es el triángulo pitagórico. Esta distancia vertical, si conozco, ¿no es cierto?, sería 1. ¿Por qué? Porque como tienen la misma longitud y están sometidos a una misma fuerza vertical, la deformación de estas dos distancias verticales será la misma. Entonces, 2 dividido por 2 sería 1, es decir, esta distancia es un pie, esta distancia es un pie. Entonces, cojo esta distancia vertical del cable, ¿no es cierto?, porque en el cable AC se está generando esta fuerza T. La distancia vertical, 1, ¿no es cierto? Esta distancia de dos pies, que en este caso, si nos damos cuenta, como línea vertical, línea horizontal, se forma un ángulo recto, es decir, este es un triángulo rectángulo. Entonces, el 2 sería la hipotenusa. Y el raíz de 3, que sería esta distancia horizontal, se la calcula aplicando el teorema de Pitágoras. Si tengo la hipotenusa y tengo un cateto, entonces se encontraría el otro cateto. La dirección es la misma para los dos cables. ¿Por qué? Porque sufren una misma tensión, una misma fuerza, y como tienen las mismas distancias, su dirección va a ser exactamente la misma. También pueden calcular el ángulo, no hay ningún problema. Y pueden trabajar también con el punto B. Si hubieran trabajado con el punto B, la fuerza F hubiera ido hacia abajo, y la tensión T hubiera ido hacia arriba, y la dirección no cambiaba. ¿No es cierto?, con este diagrama de cuerpo libre, ¿cuál relaciono la fuerza F y la fuerza T? Bien, solo tengo dos fuerzas, pero recuerden que están actuando tres fuerzas. Sí o sí necesito otro diagrama de cuerpo libre. En este caso, lo dibujé en el punto C, porque en el punto C está actuando la fuerza en el resorte que va hacia la izquierda, por consiguiente, como esta va hacia la izquierda, la de acá la dibujé hacia la derecha, ¿no es cierto?, la tensión T. Aparte de que va hacia la derecha, esa se va hacia arriba, en el eje Y, ¿no es cierto?, entonces para que esté en equilibrio, si una fuerza va hacia arriba, otra tiene que irse hacia abajo, siempre en sentido opuesto, tanto para el eje X como para el eje Y, ¿no es cierto? Y la dirección no cambia. Si nos damos cuenta, la distancia vertical seguiría siendo 1, ¿no es cierto?, la distancia, la hipótenusa seguiría siendo 2 y la distancia horizontal sería raíz de 3. La misma para las dos tensiones, ¿no es cierto? Y con estos dos diagramas de cuerpo libre, ya he relacionado todas las fuerzas que actúan en el sistema, ¿no es cierto? Entonces, vamos a comenzar a trabajar, ¿no es cierto? Primeramente, comencemos con lo que es el cálculo de la deformación inicial del resorte. Recordemos algo muy importante. Si se está generando una fuerza en un resorte, así sea de una libra, automáticamente este resorte se va a deformar. Entonces, yo ya sé que la que se está aplicando en el resorte al inicio, una fuerza de 60 libras. Entonces, ya se ha deformado el resorte. En este caso, se ha estirado el resorte. ¿Cuánto? Vamos a calcularlo. ¿Cómo se calcula la deformación de un resorte? Tengo la siguiente ecuación. La fuerza es igual a la constante de rigidez por deformación, ¿sí? Esta constante puede tomar varios nombres dependiendo del país donde trabaje. Pero bueno, en mi caso la conozco como constante de rigidez, ¿sí? Entonces, la fuerza que se genera en un resorte es igual a la constante de rigidez por la deformación que es sobre el resorte. En este caso, yo quiero la deformación de espejo. Sería fuerza sobre la constante de rigidez. La constante de rigidez ya nos daba el ejercicio. Y si recordamos, era de 40 libras sobre pies. Y la fuerza que se está generando en el resorte al inicio, ojo, esto al inicio es de 60 libras. Es decir, que al inicio se ha deformado 1.5 pies, ¿no es cierto? Luego, ¿qué pasó? Aplicamos la fuerza F y hubo una nueva deformación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es esa deformación? Recordemos que tengo la deformación 1 y vamos a hacer el cálculo de la deformación 2 del resorte. En este caso, recordemos que originalmente C estaba aquí, ¿no es cierto? Pero luego aplicamos F y C se movió un poco hacia la derecha. Y esta, esta distancia horizontal sería raíz de 3. Ya habíamos dicho esto con el teorema de Pitágoras, esta distancia horizontal. Entonces, si al inicio medía 2 y ahora mide raíz de 3, ¿cuánto se ha deformado? Es decir, ¿cuánto es ese cambio de longitud? Es la deformación que se produce en el resorte, ¿no es cierto? Porque no puedo aplicar la ecuación anterior debido a que no conozco la fuerza en el resorte, ¿no es cierto? Entonces, la deformación 2 la puedo hacer que es 2 pies, que era la distancia cuando estaba en posición horizontal, menos la nueva distancia que es ahora, que se ha generado, ¿no es cierto? Esta sería, aplicando el teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el 1 cateto al cuadrado, ¿no es cierto? Con esto obtendríamos esta distancia horizontal. Y al restar los 2 pies menos raíz de 3, obtendríamos la deformación del resorte, ¿no es cierto? Hacemos la resta y yo sé que la deformación 2 es de 0.2679 pies. Es decir, ¿no es cierto? Aplicamos esta fuerza F y yo ya sé que se ha deformado esta distancia, ¿sí? No conozco la fuerza, ojo. Pero bueno, estos dos datos van a ser útiles al final, ¿sí? Ahora vamos con el cálculo de la fuerza F, ¿no es cierto? De la fuerza del resorte, en este caso, vamos a aplicar, vamos a trabajar con los diagramas de cuerpo libre, ¿sí? En este caso, como mi fuerza F es una de las incógnitas, voy a trabajar con el eje Y. Es decir, una sumatoria de fuerzas en el eje Y, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas, debe ser igual a 0. ¿Qué tengo? Tengo F, ¿no es cierto? Y en este caso, tengo las dos fuerzas, tienen componentes verticales y horizontales. Como estoy haciendo en el eje Y, solamente les interesa las componentes verticales. La componente vertical aquí y acá van hacia abajo, es por eso que las dos son negativas. Y ahora, recordemos que cuando yo tengo el triángulo pitagórico, a la fuerza, que en este caso es T y T, debo multiplicar por una fracción, ¿no es cierto? En este caso, la fracción, en el numerador, ¿qué número va? Va la componente que yo quiera calcular. En este caso, yo estoy haciendo una sumatoria de fuerzas en el eje Y, es decir, la componente vertical. Así que cojo la componente vertical del triángulo pitagórico, que en este caso es 1, ¿no es cierto? Sobre, en el denominador siempre va la hipotenusa del triángulo pitagórico, que en este caso es 2. Es por eso que se multiplica T por 1 medio. Y como tiene la misma dirección, es decir, multiplico 1 medio, las dos tensiones, ¿no es cierto? Entonces, T y T, como son términos de igual signo, lo sumo, sería F menos T igual a 0. Despejando, yo ya sé que esta fuerza F es igual a la tensión T, ¿no es cierto? Listo, ya tengo una ecuación. Ahora, ya no puedo trabajar aquí en este diagrama de cuerpo libre, porque si hago una sumatoria de fuerzas en el eje X, obtendría que 0 es igual a 0. ¿Por qué? Porque en el eje X actúa T, en el eje X actúa T, solo es una fuerza, no llegaría a nada. Necesito dos fuerzas para comenzar a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Voy a comenzar ahora con el segundo diagrama. En este caso, yo tengo la fuerza del resorte que actúa en el eje X, ¿no es cierto? Entonces, necesito hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X, considerando que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas, y esto tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza del resorte, como va a la izquierda, sería negativa, menos FR, ¿no es cierto? Más, esta fuerza, como está inclinada, debo encontrar sus componentes, y como su dirección está dada mediante un triángulo pitagórico, debo multiplicar a esta fuerza, en este caso la fuerza T, por una fracción, ¿no es cierto? En el numerador va la componente que yo quiera calcular. En este caso, hablo de fuerzas en X, es decir, la componente horizontal. Es decir, cojo la componente horizontal del triángulo pitagórico, que sería raíz de 3, ¿no es cierto? Sobre la hipotenusa, en este caso, la hipotenusa es 2, ¿sí? Siempre el denominador va a ser la hipotenusa, ¿sí? Entonces, multiplico raíz de 3 sobre 2, T. Y como ambas fuerzas tienen la misma dirección, multiplico las dos fuerzas por la misma fracción, ¿no es cierto? Sumo estos dos términos, y tendría menos fuerza del resorte más raíz de 3, T, igual a 0. Despejo la fuerza del resorte, ¿no es cierto? Como este término está sumando, va a pasar a restar. Como ambos son negativos, cambio de signo a los dos miembros, y sería que la fuerza del resorte es igual a raíz de 3, T. ¿Listo? Ya tengo una fórmula de la fuerza del resorte que es igual a raíz de 3, T. Pero también tengo otra fórmula del resorte, que es la que ya aprendimos al inicio, que es que la fuerza del resorte es igual a la constante de rigidez por la deformación. En este caso, recuerden que la fuerza R eran los mismos resortes porque tenían la misma constante de rigidez. Entonces, yo voy a reemplazar datos. La fuerza del resorte yo sé que es raíz de 3, T. La constante de rigidez, 40 libras sobre pies. Y la deformación, es decir, la deformación total, ya la tengo. Sería la inicial, que sería de 1.5 pies, más la segunda deformación debido a esta fuerza F. ¿No es cierto? De aquí despejo T, y yo sé que T es igual a 40.8290 libras. ¿No es cierto? Ahora, debo expresar la respuesta con tres cifras significativas. Es decir, los tres primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. ¿No es cierto? Con esto yo sé que la tensión T es igual a 40.8 libras. Pero recuerden que no me piden T. ¿Qué me piden? Me pide F. Pero yo tengo esta ecuación de acá. F es igual a T. Ah, entonces, como T es igual a F, es decir, que F es igual a 40.80 libras. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video, y más que todo, si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.